Son preocupantes los dichos del intendente electo. Es más preocupante si hubo algún reconocimiento de parte del intendente en ejercicio de que existen personas que están cobrando y que no trabajan. Lo grave que tiene esto no solo es la posibilidad de un delito y de la situación irregular, sino también que esto pone un manto de sospechas sobre todos los empleados municipales y sobre todas las personas que estuvieron contratadas. Creo que en el grado de responsabilidad que le corresponde, lo primero es que el intendente que está en ejercicio del mandato y que tiene todas sus responsabilidades, responda e informe al respecto. Y en el caso concreto en el cual el intendente que asuma a partir del 10 de diciembre encuentre alguna situación de irregularidad, también deberá informarle a este cuerpo. Creo que en la intención de aclarar, se intenta avanzar sobre situaciones que primero es necesario que aquel que tiene la responsabilidad, en primera instancia y está ejerciendo el cargo público, lo aclare y después en el caso concreto de haber algún elemento de confirmación, avanzar alrededor del intendente entrante.